Así es Miguel, ¿qué tal? Muy buenas noches. En un comunicado, Pemex detalló que el acuerdo fue asignado en el marco de la participación del presidente Enrique Peña Nieto en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. Detalles completos de esto y mucho más a continuación en México al Día. Con este nuevo acuerdo, la paraestatal avanza en el fortalecimiento de sus capacidades operativas y tecnológicas. Esto a fin de aprovechar al máximo las ventajas otorgadas con la reciente apoblación de la reforma energética y competir con eficacia en un nuevo mercado abierto. Pemex y Lucoil podrán intercambiar experiencias y conocimientos en estas mismas áreas, incluyendo acciones de protección ambiental y preservación ecológica. La Secretaría de Relaciones Exteriores autorizó la extradicción a Estados Unidos de Víctor Emilio Cazares Salazar, el viejo presunto operador del cartel de Sinaloa. La extradicción fue concedida por México, pese a que esta está en proceso en una solicitud de amparo del presunto capo contra la autorización de la Cancillería. La defensa de Cazares Salazar está a la espera de obtener una suspensión que podría retrasar su envío a Estados Unidos por unos varios meses. Cabe mencionar que para que se pueda concretar la extradicción del presunto capo, es necesario que se resuelva el amparo solicitado por su defensa, ya que los inculpados no deben tener procesos pendientes en México. Hasta que con mi reporte, que tengan un excelente fin de semana. Buenas noches.